Hoy para nuestro espacio de entrevista agradecemos la presencia del señor Rodrigo Garzón, jefe político de este cantón con quien vamos a tratar temas concernientes a la seguridad. Y que hacen referencia precisamente hacia la reunión que se dio la semana pasada y cuyos videos los hemos visto con anticipación. Rodrigo, reiterando la bienvenida y el agradecimiento por venir a dialogar con la ciudadanía a través del medio de comunicación. Existe preocupación por la ciudadanía y como veíamos en los videos, no son solamente los casos que a lo mejor se han hecho público a través del medio de comunicación, sino hay otros casos que a veces no se reportan y es ello que conlleva a las autoridades a tener mayor acción o a tomar acciones sobre estos casos que se están presentando en nuestro medio. Bien, buenas noches Eloy, al público televidente, un saludo de parte de quienes hacemos la Jefatura Política del Cantón Girón, a quien representa a nuestro señor gobernador el doctor Leonardo Beresueta y a su vez de nuestro señor presidente de la República, ¿no es cierto?, el economista Rafael Correa Delgado, creo que en el transcurso de estas reuniones que hemos tenido de socialización, sobre todo de los botones de seguridad, van dando como resultado que la ciudadanía muestre sus inquietudes acerca de lo que les atañe diariamente. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos recogido algunas cosas que no han denunciado, ¿no es cierto?, a veces las denuncias no las hacen, creo que a veces por temas de tanto papeleo o no sé cuáles serán las circunstancias, pero justamente estas denuncias son las que nos sirven a nosotros para poder trabajar y hacer investigación acerca de cada uno de los pormenores que pasa. Es justamente como usted manifestaba de a veces los trámites y manifiestan algunos ciudadanos de que no hay resultados. En esa reunión no preparamos el video. Había un caso acá de la avenida en la cual se manifiesta, se tiene videos grabados con las cámaras de seguridad, pero que solamente para pedir hay que solicitar o tarda un mes y no se llega a ninguna conclusión para la persona perjudicada. Bueno, hay una vez, hemos indagado un poco en el tema, creo que se encuentra en un proceso de investigación, todo este tipo de temas, pero al propietario se le da luego de un mes, luego de un trámite, que eso ya lo maneja el ECU 911, entonces es luego de un trámite que le da al propietario, pero sin embargo la fiscalía lo puede realizar en menos tiempo, o sea, la fiscalía es quien realiza la investigación y por lo tanto todos los hechos delictivos están siendo investigados por la fiscalía. Es más, fruto de ello, en la parroquia de la Asunción hemos tenido ya resultados ahí, que se han capturado a personas en el robo de ganado, en el denominado abigeato, entonces se tienen resultados, pero esto no es a mediano plazo, ni a corto plazo, o sea, eso toma su tiempo para ir desenvolviendo todo el tema. ¿Algún otro caso en el cual se haya dado una solución, se haya resuelto el caso que se haya presentado de las denuncias que se hayan puesto también, Rodrigo? Eso, bueno, primeramente todos esos casos lo maneja la fiscalía, ¿no es cierto? Entonces nosotros en los casos que hemos estado directamente, que la ciudadanía nos ha denunciado, los conocemos, los otros casos realmente no los conocemos porque no hemos sabido de esos casos, entonces no hemos dado un seguimiento, pero los casos que sí los hemos sabido, hemos dado el seguimiento correspondiente. Ahora, es un reclamo generalizado de la población, dice, la respuesta policial a emergencias es tardía, ¿qué se ha hecho al respecto? Bueno, aquí tenemos un jefe de la policía, el subteniente Johnny Barahona, que es una de las personas que más se ha empeñado en el tema de reducción de los tiempos de reacción. Existe a veces, el cantón de nosotros es en su totalidad muy distante, si vamos a un caso en El Chorro, por ejemplo, hay un auxilio en El Chorro, se repostó otro auxilio en la comunidad de Cachi, hasta que el vehículo más cercano, o el vehículo más bien que en aquellos tiempos se encontraba dando en El Chorro el resguardo, tenía que trasladarse hacia El Cachi, entonces toma su tiempo. En esto se ha tratado de disminuir por cuadrantes, entonces existe en el cuadrante que se encuentre la unidad de apoyo, la unidad de auxilio más cercana, se va hacia el lugar donde se encuentre, de acuerdo al cuadrante donde esté dada la denuncia. Bueno, es comprensible si es que se da así de esa forma, del Chorro al Cachi, obviamente es una distancia grande y el camino no es de los mejores, pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace unas semanas se dio el asalto a una persona en la calle Sández, le siguió un bombero, le siguió un particular, pidieron apoyo a elementos policiales que estaban en Santa Mariamita, por allí se fueron los supuestos delincuentes y no se prestó la ayuda. En este tema, supimos del particular, recibiendo por los medios de comunicación, subimos del particular, consultamos cómo estaba el tema, lastimosamente el personal que ha estado ese día asignado acá al Cantón, se encontraba igualmente en sus funciones, entonces estaba un personal dando seguridad en tránsito y el otro personal se encontraba justo en un auxilio. A veces, por estos temas, hemos tratado de coordinar de mejor manera para que el personal que esté aquí a cargo sea el suficiente, el adecuado. Entonces, en ese sentido, desde esa fecha acá, se ha tratado de que todo el personal que esté disponible se encuentre acá en el centro cantonal. Y ahora mucho más con las fiestas. Ahora, ¿se promociona el número 115 para llamadas directas? Y a veces no se responde a ese número, Rodrigo. Ahí nos han dicho que hay un inconveniente. En el momento, por ejemplo, llama usted al 115 al mismo tiempo, lo hago yo o lo haga otra persona, entonces salta el número hacia la unidad. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Santa Isabel un UPC, entonces puede saltar a la OPC de allá, pero de todas maneras, desconozco realmente que no se haya dado. Hemos estado nosotros haciendo simulacros del número 115 para ver cuál es la dirección. En días indistintos, con personas diferentes que han llamado, ha habido una respuesta. Realmente quisiéramos que la ciudadanía se acerque para ver qué días son estos, porque hay que dar una respuesta a todos estos temas. Sí, efectivamente. Eso es lo que la ciudadanía requiere, la ciudadanía reclama de que se dé atención para esas soluciones. Obviamente también hay no mucha predisposición de la ciudadanía también para colaborar con las acciones de seguridad. Desde algún tiempo se promociona también las guardias ciudadanas y según hemos visto no avanza. Y eso también ya es potestad de la propia ciudadanía que tampoco colabora. En el tema de seguridad estamos involucrados todos. Aquí, tanto la ciudadanía, instituciones públicas, privadas, están los medios de comunicación, estamos llamados a hacer seguridad. Pero hay el tema que a veces un poco el conformismo de nuestra ciudadanía, una cultura que tenemos que lo que nos den está bien, creo, que un poco nos ha frenado este tipo de acciones. Entonces, hemos implantado justamente estos temas de botones de seguridad que mucho y gran bien le han hecho a la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los guasmos, ¿no es cierto? Entonces, esto ya viene con resultados. Igual, en el tema de las guardias ciudadanas o de las comunitarias en sí, se trata de trabajar de mejor manera. Vea, nosotros en las comunidades hemos venido trabajando en este tema de seguridad para que cada vecino se involucre mucho más en el tema de seguridad. A veces en nuestras propias narices ya no es necesario que estén los actos delictivos por las noches, sino se dan en la mañana. Y a veces no damos a conocer. Vemos un caso extraño por nuestra comunidad, el caso nos importa, a excepción de otras comunidades que sí debo de felicitar. Entonces, hay comunidades que sí hacen esto y hay otras comunidades que no lo hacen. Las que sí lo hacen, hemos tenido incluso hasta detenciones por parte de la propia comunidad que ha llegado la policía, ha indagado y han sido objeto de estas personas de un careo por parte de la comunidad y después ya las autoridades han hecho sus labos también ahí. Ahora, también se mencionaba sobre las UVC, unidades de vigilancia comunitaria que se estaría planificando por parte de una entidad gubernamental. De acuerdo a la planificación nacional que existe, y dentro de esta aquí en el cantón Girón, como Girón es el centro de la policía de los cuatro cantones, se ha planificado acá una UVC, una unidad de vigilancia comunitaria, que esto implica que es una unidad más grande que una UPC. Entonces, esto conlleva que tienen distintos departamentos que brinda la policía, como es el caso de la DINAPEN, narcóticos, hay incluso hasta una unidad de flagrancia ahí. Entonces, que ya una vez que se le coge a alguien en delito flagrante, es juzgado. Entonces, todo esto conlleva una UVC. Entonces, para ello existe una planificación. Estamos justamente averiguando todos los temas de la planificación para de esta manera dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los objetivos que se llevan a cargo con esta unidad. Y sobre todo, nuestro ministro José Serrano está empeñado en que todo este programa de seguridad a nivel nacional sea el beneficiario de la ciudadanía. Ahora, en estas planificaciones que se dan cada cierto tiempo para disminuir los índices delincuenciales, se dan también o se han dado incumplimientos, que es lo que hace a la ciudadanía que esté un tanto escéptica. Como ser, hace algún tiempo se decía que la respuesta de la policía es un tanto tardía, por cuanto su destacamento está muy lejos, está en Pambadel, que está a dos kilómetros de este centro. Para ello se ofreció que se habilitaría en inmediaciones del parque un espacio para que esté la policía y que permanezca constantemente allí un patrullero. Luego se dijo que lo mismo se haría en la esquina de la cruz. Y también se manifestó cámaras de seguridad y un botón de pánico que fue instalado en la casa del señor Jorge Fausto Ordóñez, perdón, y que eso era un modelo que luego habría más. Pero ninguno de estos casos se ha cumplido, Rodrigo. Bueno, desde que estamos acá, desde el mes de mayo de este año, hemos tratado de dar seguimiento a los procesos. Uno de los procesos que hemos seguido ha sido, igual, hemos solicitado al ECU 911 que nos haga una... Con sus técnicos nos direccionen más o menos dónde podríamos instalar unas nuevas cámaras. Estas cámaras tienen que encontrar dentro de la planificación porque son un poco medio costosas y sobre todo el mantenimiento mensual que se los da, tiene sus costos. Entonces, vamos a tratar de, con las cámaras, entrar en la planificación para el año 2015. Ojalá se asignen los presupuestos para este año, si no tendríamos que esperar hasta el 2016. Con respecto a los temas del otro me dijo de... Puestos de auxilio en el centro. Exactamente, las carpas de seguridad, carpas seguras se llama el programa. Entonces, es un programa que lo estamos tratando de incentivar un poco. A veces, como nosotros no manejamos presupuestos, es un poco el tema donde nos dificulta seguir con ello. Pero lo estamos haciendo. Vamos a ver si implantamos unas cuatro carpas de seguridad aquí en el cantón. Esto implica que también la ciudadanía se involucre en estos temas. Igual, en las carpas de seguridad va a estar un policía ahí. El policía va a dar atención ese rato ahí. El contacto ciudadano que ellos lo denominan va a estar ahí. Entonces, pedimos a la ciudadanía también en este sentido que se acerque. Que cuando vean policía en la carpa, cuando estén ya implementadas estas carpas, se encuentren. En el barrio La Cruz, hasta que se instale la unidad del municipal, hemos solicitado que se nos asigne ese espacio ahí. Lo cual en estos días vamos a estar tramitando. El señor alcalde ha sido muy interesado en el tema de que debe de darse seguridad a la ciudadanía. Por lo tanto, estamos en eso. Justamente, otro de los temas que hemos tratado con policía comunitaria, que lo maneja el cabo Criollo, Esteban Criollo, es el caso del programa Quiero Vivir Sin Alcohol, que un poco va de la mano con lo que el señor alcalde está haciendo también con nuestros hermanos que tienen la enfermedad del alcohol. Un poco de eso, producto de ello, ya el señor alcalde desembolsa desde su portavolcillo, desde su mes, una cierta cantidad de dinero para que así unos hermanos se rehabiliten. En el tema este, realmente ha habido un proceso de sensibilización, sobre todo con los familiares. Porque esta recuperación que lo hacemos con nuestros hermanos en el alcoholismo, nos atañe a todos. Nosotros como sociedad a veces estigmatizamos mucho a nuestras personas, apuntándoles con el dedo tal vez, diciéndole, esta persona fue así, asado, y no es cierto, y ella no tiene ningún derecho a un cambio. Entonces, a esas personas que ya están de nuevo en la sociedad, ser partícipes para la sociedad, hemos estado trabajando también en el tema. Entonces, conlleva también seguridad. Ahora, en este fin de semana se han presentado hechos que preocupan. El sábado, mientras se quemaban los castillos, una pelea campal, hombres, mujeres, con hebillas, con correas, con piedras, agrediéndose unos a otros. En la madrugada de hoy, una persona acuchillada también. Son casos de preocupación, Rodrigo. Sí, nos enteramos el día sábado que hubo este tipo de situaciones. Entonces, un poquito ahí la ciudadanía. Nosotros nos encontrábamos en una planificación que tenemos con dos personas ahí, porque las otras personas se encontraban, los otros policías se encontraban en unos operativos también ya programados. Lastimosamente, como digo, o sea, estos actos fueron de un rato al otro. Entonces, hasta tener el choque de reacción ya sucedieron estos actos. Entonces, lo consideramos para el día domingo. Es producto de ello que el día domingo en el show que hubo no existió ningún desmán, no existió alguna situación ahí. Más bien fueron hechos que lo sucedieron después de la madrugada, que eso también ya no fueron en los actos de concurrencia masiva de público. Por lo tanto, es un acto aislado de las fiestas, pero que debe de preocuparnos, nos debe de preocupar. Hemos estado en este proceso de sensibilización de que las personas debemos de actuar un poco más ahí y poner de nuestras partes. Somos hermanos jironeses y estarnos agrediendo entre nosotros mismos sí nos causa un poco de incertidumbre qué es lo que está pasando y dónde estamos fallando, ¿no es cierto?, como sociedad sobre todo. Entonces, eso, llamar a las familias, sobre todo a los padres de familia, dónde están nuestros hijos. Vamos a trabajar en esos temas también con los adolescentes, sobre todo en temas de prevención, drogas, alcoholismo y todo ese tipo de situaciones. Gracias al COPINAJ, que también nos está ayudando en eso, el municipio. Este es un actuar de todas las instituciones de aquí del Cantón, que queremos un mejor porvenir para nuestros jóvenes, sobre todo. Ahora, el alcoholismo es un causal de muchas situaciones delictivas y de desorden. Hace unos meses se dio una reunión en el Salón del Pueblo, en la cual se manifestaba que las tiendas que sacaron sus permisos para tienda, para abarrotes, no pueden expender licor y así había vuelto algunas prohibiciones. ¿En qué quedó este proyecto, Rodrigo? Bueno, nosotros hemos estado socializando con los lugares donde expenden licor, sobre todo en las tiendas de abarrote. En el permiso, si bien es cierto, es un error tipográfico que existe en el permiso que dice tienda de abarrote sin venta de licor. Es un error tipográfico que ha tenido a nivel nacional. Por lo tanto, existe la normativa. Pueden vender licor las abacerías, pero no para el consumo dentro de las abacerías. Nosotros hemos estado mal acostumbrados a veces, o sea, que en la misma abacería se puede vender comida, se puede vender alcohol, se puede vender todo tipo de productos. Pero, más que nada, la abacería es para productos de primera necesidad. Entonces, de eso un poco se va a regular. Entonces, hemos llegado a la sensibilización de las personas. Hay algunas personas que han infringido en esto. Es por ello que, justamente, el día de ayer se clausuraron dos tiendas. La una es por encontrarse vendiendo el día domingo licor en el centro cantonal. Y la otra clausura fue por cuanto no tenían el permiso de funcionamiento. Vamos ya a medio mes de diciembre, a un mes y medio de culminarse el año, pero, sin embargo, no se han acercado a sacar los permisos de funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, es por ello que se ha hecho este tipo de controles. Nuestra señorita comisaria tiene toda la predisposición. Primero, hemos estado en un proceso de sensibilización con las personas, como había manifestado, de decirles cuál es el problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema que les conlleva a ellos no tener el permiso, vender a menores de edad, vender en días no permitidos? Entonces, todo eso se ha realizado. Luego de esta sensibilización, hay personas que han infringido, entonces procedemos de acuerdo a la ley. Bien, queremos agradecer la presencia del señor Rodrigo Garzón, jefe político del cantón Girón. Algo más que acotar antes de concluir, Rodrigo. Bueno, tendríamos que un poco más de tiempo en las entrevistas, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, hemos estado gestionando mucho, sobre todo en algunos ministerios. Y uno de, para ir y ser un, sabemos el tiempo que en televisión es muy corto, entonces vamos a ir más o menos solo con lo que es el tema con el MIDUBI. Estamos en un proyecto que estamos queriendo lanzar de aquí a unos tres meses de vivienda. Entonces, este proyecto necesitamos que las personas que tengan, que tengan dentro del perímetro urbano, en la zona de expansión urbana, tengan sus terrenos, acérquense a la jefatura política para darles mayores detalles para cómo pueden acceder a sus viviendas, ¿no es cierto? Entonces, estos bonos de vivienda que lo ha hecho el gobierno nacional en otros cantones, queremos traerlos de acá a Girón. Y es por ello que hemos estado en un proceso. Lastimosamente, la oposición no nos ha hecho daño a gobiernos, sino ha hecho daño a los beneficiarios de estas viviendas, a la gente más humilde y pobre de nuestro cantón. Entonces, al no acceder a los programas de gobierno. Entonces, varios son los factores, tendría que enumerarlos, pero de todas maneras hemos estado junto a la ciudadanía. Existe ya la iniciativa de varias personas. Esto no quiere decir, y justo eso trataré un poquito de desmentir, no quiere decir que la asociación que se encuentra, el Señor de las Aguas, un proyecto de vivienda con compañeros, más de 100 compañeros de ahí, no quiere decir que este es otro. Nosotros estamos trabajando con ellos en, primero, legalizar esa asociación de vivienda para luego continuar, ¿no es cierto?, con los diferentes trámites, pero primero vamos a legalizarlo. Entonces, con las otras personas que sí tienen sus terrenos, vamos a trabajarlos. Igual a las personas que tienen mejoramientos en su vivienda. Por ejemplo, tenemos una vivienda aquí en el cantón, el avalúo de la vivienda no sobrepasa los 30 mil dólares, puede ser beneficiaria de estas mejoras, ¿no es cierto?, en las mejoras tienen que dar una contraparte mínima y lo pueden hacer también, si es que tienen, por ejemplo, el gobierno puede invertir unos 2 mil dólares. Y si las personas que deseen el mejoramiento dicen, a ver, yo tengo unos 4 mil dólares más guardados, quiero cambiar mi techo, quiero cambiar alguna estructura o mejorar los acabados terminados de la vivienda, entonces no hay ningún problema. Pueden acercarse para darles mayores detalles del tema, pero eso sí les pedimos, que el avalúo solo de la casa en construcción, porque hay un avalúo de casa en construcción y un avalúo del terreno. El avalúo solo de la vivienda, de la construcción de la casa, no debe sobrepasar los 30 mil dólares. Bueno, Rodrigo, esta semana le ofrezco hacer un reporte exclusivamente sobre estos temas para poderlo hacer con mayor detenimiento e informar a las personas que puedan estar interesadas en estos proyectos, para ahondar un poco más, reitero, sobre el tema. Claro, no habría ningún inconveniente, más bien saludarles, que deseasles que les vaya todo bien en este transcurso de la semana y sobre todo el día domingo pedimos la colaboración de todos ustedes para que las fiestas en honor a nuestro patrono, el señor de Girón, se desarrollen de la mejor manera. Agradecemos la presencia del señor jefe político del Cantón Girón, el señor Rodrigo Garzón. Hacemos un espacio publicitario a continuación. Al retornar estamos con más informaciones.